Un ejercicio para nosotras las mujeres que nos importa mucho. Esta parte del brazo, tríceps. Vieron que nuestros hijos a veces nos dicen Hola mamá, ¿por qué tenés esto acá? Bueno, para que no nos digan eso, porque se puede mejorar, les voy a dar unos ejercicios para hacer con pesitas. Primero, siempre empiecen con pesitas de un kilo y después puede ir subiendo a dos kilos hasta tres kilos. Eso sí, tenga mucho cuidado cuando haga los ejercicios con llevar la fuerza al cuello. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que le van a ayudar a tonificar los tríceps. Sostenemos el codo acá, para que el codo no venga hacia adelante. Aflojamos el cuello, no tensionamos ahí arriba, sino lo aflojamos. Y de ahí llevamos la pesa al hombro y ahí hacia arriba, extendiendo bien el brazo. Bien extendido, así trabaja todo el músculo, de inserción a inserción, hasta el codo. Abajo y arriba. Arriba sube más rápido y abajo baja despacito. Así hacemos fuerza las dos veces, no solo cuando subimos, sino también cuando bajamos. Ahí va. Hacemos tres series de ocho. Uno, abajo. Abajo, dos, abajo. Tres, abajo, despacito. Cuatro. Acuérdese de respirar, porque mediante la respiración, usted le da oxígeno a los músculos para que tengan resistencia. El oxígeno va a la sangre y eso hace que usted tenga resistencia. Entonces, inspiramos y soplamos arriba. Inspiramos y soplamos. Inspiramos y soplamos. Tres series de ocho. ¿Sí? Si este ejercicio lo hace no menos de tres veces por semana, tres series de ocho, va a ver cómo le quedan los brazos. Después me cuenta lo que le dicen sus hijos. ¡Gracias!